¿Cuál es el balance de las cosas que hacemos? Todo ordenado, digamos, los chicos vienen y tienen una disciplina en la cual se lleva adelante y bueno, se ven los logros también de los nenes, ¿no? Que bueno, ahora están haciendo el último compartir del año, están despidiendo el año todos juntos, la verdad que hay un sentido de pertenencia de los nenes muy grande Y bueno, la verdad que eso también se le agradece a todos los padres y a la gente que acompaña también a los chicos todos los domingos, los sábados cuando ellos participan en cada torneo Sí, la verdad que siempre históricamente en el barrio no se ha podido hacer cosas en el Zoom Nosotros tratamos de ponerle todo el amor posible, seguramente que a principio de año tenemos que volver a hacer una limpieza A repasar todo lo que se va deteriorando, pero bueno, las ganas están, así que bueno, los padres también van a acompañar Seguramente los padres, los chicos de primera división también van a estar dando una mano, así que la verdad que eso para nosotros es fundamental Sí, va a estar a cargo Juan Manuel Incheo y la verdad, bueno, buena expectativa también por la colonia de vacaciones Creo que va a servir mucho para el club y bueno, para empezar a tener más chicos, ¿no? Que vengan a hacer deporte al Deportivo Estación, que bueno, es para esto, ¿no? Es para sacar a los chicos de la calle y darles oportunidades Fútbol, folclore, ahora, bueno, en su momento tuvimos muchos deportes No pudimos bancarlo porque bueno, la verdad hay cosas que se empiezan a hacer por amor Pero bueno, también el bolsillo aprieta y bueno, también no hay acompañamiento por ahí Del lado de las políticas deportivas, que siempre digo que tendrían que ser un poco más fuertes Pero bueno, esperemos que para el año que viene nos tengan en cuenta y podamos de vuelta alzar el abanico de oportunidades para los chicos Que bueno, la verdad, más que nada hoy se hace fútbol y folclore Sí, lo que es la personería jurídica, estamos bien, tenemos los balances al día Venimos trabajando en eso también, es un trabajo silencioso que nadie lo ve, pero bueno, hay que hacerlo también Los balances de cada ciclo, ¿no? Así que bueno, ya estamos por retirar el próximo balance del club y ya estaríamos haciendo el otro que viene Así que para el año que viene vamos a renovar Comisión y bueno, vamos a seguir trabajando para que el club siga creciendo Sí, sí, recibimos de clubes en obra, tenemos todos los materiales para hacer una ampliación en el Zoom Pero bueno, todavía no hay, tenemos que cerrar un par de acuerdos con el municipio Más que nada con la vecinal, ahora tenemos una vecinal nueva Así que bueno, esperemos que para el año que viene podamos cerrar todo eso de objetivo para poder seguir avanzando No, más que nada hacer la ampliación del Zoom, hacer una confitería y bueno, que los chicos estén más cómodos Y que se puedan hacer algunos torneos también acá en el playón, en nuestro playón querido Y bueno, dejame también agradecer a Trasfil del Cañadón de Borques Que nos ha ayudado en todo este proceso, que nos ha prestado el Zoom del Cañadón La verdad que nos ha venido muy bien en invierno, los nenes han podido hacer su deporte ahí Así que la verdad que no quería olvidarme, por eso quería resaltar el gesto de Trasfil ¡Gracias!